Bienvenidos de nuevo a otra vez en su programa de SIP de México. En esta ocasión, un programa maravilloso. Cobertura Big Sandy 2023. ¡Comenzamos! Y bien, señores, fue una experiencia maravillosa ir por ahí al desierto de Arizona con el buen Kenton Tucker. Siempre nos da una atención maravillosa. Es un amante de las armas, igual que nosotros, un apasionado coleccionista con más de 100 ametralladoras y más de 500 armas convencionales por allá en Estados Unidos, veterano de Vietnam. Finalmente, es un evento de clase mundial. La tirada más grande del mundo sucede dos veces al año, en marzo y en octubre, donde se reúnen amantes de las armas con todo tipo de ametralladoras, armas automáticas y armas antimateriales. En medio del desierto de Arizona, pues básicamente destruir varios tipos de vehículos, tanerita y demás cuestiones. Y en la noche, un espectáculo maravilloso de luces. Lamentablemente, en este año, por la cuestión de una sequía, por ahí algunos trazadores en la tarde empezaron a prender. Ahora sí que literal se prendió el cerro. Tuvo que cancelar la tirada de la noche, al menos en ese día. No estuvimos presentes el día siguiente, ya que teníamos agenda precisamente acá en Guadalajara. Entonces, no hubo tirada nocturna, pero nos dieron la atención de no cancelar la tirada y con algo de luz solar, pues hacer la cuestión del tiro. Los precios son baratos, la variedad de armas no vas a encontrar ninguna mejor. La atención es muy buena por parte de todo el personal. Puedes disparar las armas como son, de pie, muy diferente a Battlefield Vegas o a otros campos de tiro, donde ya las ametralladoras están por ahí montadas. Les confieso un retroceso infernal. La MG42, la ametralladora nazi, pues más importante, casi casi nos hacía por ahí trastabillar esa ametralladora. Y dos, tres más, que pues para que los aburro, van a ver ahorita los videos. No los entretengo. Vean los videos. Señores, nos estamos acercando a uno de los lugares más felices para nosotros amantes de las armas en todo el planeta. El campo de tiro de Big Sandy, uno de los más grandes de Estados Unidos, en el cual ya hemos compartido espacio maravilloso con Kenton Tucker, al cual le mandamos un saludo. Vamos a entrevistarlo. Él es el dueño de este campo de tiro mítico donde ha entrenado Chris Kyle y donde se lleva el evento de tiro más grande de todo el mundo, Big Sandy, en el cual ya es la cuarta vez que venimos. Nos dispararemos en esta ocasión con ametralladoras calibre 50, ametralladoras ligeras de colección, todo tipo de armas, tanerita, explosiones y muchos trazadores. Entonces, pues sin más, vamos entrando. Y bien, señores, lo que tenemos aquí en la mesa es parte de lo que vamos a utilizar durante esta jornada de tiro. Vean nomás estos cintos hermosos de 20 tiros para Browning M2 calibre 50. Y no es munición normal, es munición Armour Piercing Incendiary, munición anti-blindaje incendiaria. Vamos a dispararla desde una ametralladora antiaérea y antimaterial. Tenemos cintas de 50 tiros para la ametralladora alemana MG42, en calibre 308, una chulada de equipo. Vamos a disparar con AKM polacos, una plataforma que nunca ha disparado en 5.45. A ver qué tal nos va. La famosísima Tommy Gun en calibre 45 ACP. El Browning VAR. Y para el FN SCAR de igual manera, vamos a disparar con el SCAR 17. Y pues con dos, tres equipos más que ya van a tener las cintas montadas. Sin más, comenzamos. Y bien, señores, estamos en el lugar mágico, el que es Big Sandy. Dos veces al año se reúne la banda aquí para traer todo tipo de armas, como pueden ver. Sobre todo y especialmente armas automáticas, ametralladoras, armas antimateriales. Tú puedes participar ya sea como nosotros, como visitante, o de igual manera tú rentas tu espacio. Tú quieres disparar con amigos, lo haces. Si quieres rentar a algún equipo, también puedes hacerlo. Tú entras equipo de todo. Ahí tenemos una Browning M2. Y tenemos por acá, por ejemplo, un Latchi de calibre 14 o 21. Y por allá otro calibre 50. Y bueno, tenemos infinidad de armamentos. Así que, chicos, estamos de nuevo en otro año con el legend, el legend, Mr. Kenton Tucker, aquí. Estamos presentes en el Big Sandy Range, que es un gran rango épico donde se encuentra el mayor shootout de la tierra. Entonces, durante todo el weekend, twice a año, por ejemplo, en March y en octubre. Tenemos este enorme, más que cualquier tipo de película que te miras antes. O sea, cualquier tipo de película, cualquier tipo de película, cualquier tipo de película, cualquier tipo de película que te quieras, va a estar aquí. Full auto, live machine guns, heavy machine guns, artillery, y así, y así, y así. Así que, por otra vez, para los que están nuevos a nuestro canal, ¿puedes decir un poco sobre ti, sobre la rango, y sobre este gran evento? Sí, sí, he estado haciendo esto desde 1977. Y este sitio, donde finalmente hemos comprado, hemos estado haciendo esto aquí por 19 años. Es el mayor shootout de machine gun del mundo. Bar and I. Fieramos más de 2 millones de rounds en 3 días. Pero no puedes hacer esto. Entonces, podríamos decir, es un gran shootout. Es, es. Sí, es enorme. Y Angel, aquí, viene y quiere hacer estos muy exóticos, ¿sabe? Este es mi lugar más feliz en el mundo. Me encanta cuando me gusta. Y hoy, va a hacer estos muy históricos y currentos. Sovia PKM, el SCAR, y luego vamos a ir a dos años y vamos a hacer el Thompson submachine gun. We're going to shoot the German MG42, and, you know, the .50 caliber Browning. All that's available if you ever want to shoot them. But the man wants to feel it. He wants to experience it. He's got cordite in his blood. He wants to do it. And I understand that. I started out when I was his age. Guys, one more time. If you get a chance, please visit this place. It's extremely friendly. They're going to help you with everything, questions you get, you know, and you can, just by look, it's a treasure. I mean, this is something ethical, and it puts together, you know, all the lovers of firearms. The idea is always to be encouraged, you know, to promote the Second Amendment here in the U.S., but also like our article number 10 in Mexico. So pretty much remember that the guns are civilization, the guns are safety, the guns are tools. At the end of the day, we are going to give them the final use. So we always are advocates for the legal use, the safety use, and, of course, always the defensive use and appropriate use of firearms. That's what we encourage our people, our customers, and pretty much everything, and create this good culture of firearms. So no taboos, no bad information. Guns are not just for bad people. Actually, they are the lowest amount of gun owners, you know, in the U.S. or any kind of the world. So we need to promote that, we need to experience these great, you know, adventures, sites, and events, and I'm very, once again, no problem. You got no idea how much, how happy I'm from being here. And always, like, Kenton gives us receivers, like, not just friends, I could say like brothers even, right? Great, any kind of attention that you want. So, guys, next year, possibly in March, we come here, and if don't, in October, so you can, you know, be a larger group, right? That's right. And anything you want to... Yeah, all the brothers and sisters from Mexico are always welcome. You can contact Angel directly, or you can see me. He has a wonderful book out if you want to learn about your rights and licensing in Mexico. And, you know, you got a window here. Where you can enjoy your hobby, you can learn your hobby, you can do it safely, just contact us. Yeah. Thank you. And then you have it, so, thank you so much. Thank you for your time. Let's stop talking and let's shoot. And remember, guys, that you saw it first on Zip de Mexico. We're going to try the Browning, caliber 50, a favorite, munition anti-blindage incendiaria. We're going to try the Browning that won the World War, Vietnam, the one that you want. We have it in a big hole, and now we have it back. We're going to do it. Now we're going to try the Scar 20 out. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bien, esto fue un poco acerca de cómo nos fue. Disparamos nuevas armas, conocimos nuevas personas, le dimos un libro al buen Kento. Ya estamos trabajando por ahí, déjenme decirles, el proyecto 2024, si Dios nos presta vida, otro libro, ya enfocado un poquito más ahora en entrenamiento defensivo, cuestiones más centradas y concretas de la legítima defensa. Para los que les interese el libro, pueden mandarnos un WhatsApp, lo podemos enviar a cualquier parte de la República, pueden venir a la tienda. Sin duda, el conocimiento es poder y no les quiero hablar más, van a ser sorpresas para el 2024. Sin más, pues esperamos que les haya gustado el video. Nos despedimos, no sin antes, recordarles que se cuiden, cuiden a los suyos y que hoy, mañana y siempre, sean combatientes, nunca víctimas. Hasta la próxima.